También en el MUAC, pero en el auditorio, se presentó el libro México 2012, Desafíos de la Consolidación Democrática. Una reunión de 19 ensayos en los que se analizan distintos temas de la agenda nacional que deberían considerarse fundamentales para el próximo gobierno. La compilación de este libro estuvo a cargo de Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar y surgió a raíz de la participación de diversos académicos e investigadores de la UNAM en el programa Observatorio 2012 que se transmite todos los martes en punto de las 9 de la noche por TV UNAM. Decidimos dar este salto, desarrollar esta idea de poner en negro sobre blanco las ideas de un conjunto de especialistas mexicanos que fueron convocados al programa Observatorio 2012 que echó a andar TV UNAM en agosto del año pasado. Este libro no es fruto de la transcripción de un programa de tele, los formatos son distintos. Se trata de pequeños ensayos en donde en cinco cuartillas, un poco más, casi siempre, los distintos autores dijeron cuál es el estado, cuál es la situación del tema que les pedimos que se ocuparan y por dónde deberían ir las salidas. Así, creo que la singularidad de este libro es que no está concentrado sólo en la política, sólo en la economía, sino que es una mirada transversal a múltiples problemas de México y asuntos de México que pasan por la cultura, por la ciencia, por la cuestión de género, por el medio ambiente, por el envejecimiento de la población, por la situación de los jóvenes, por los derechos de los niños. Es decir, tratamos de hacer una baraja amplia de temas y aquí están condensados. Se da cuenta de un diagnóstico informado de cada uno de estos tópicos, se ofrecen vías de solución a estos diagnósticos y se obtienen entonces elementos para revisar las propuestas de candidatos y partidos, para contrastarlas, sopesarlas, valorarlas, desecharlas. Yo creo que nuestra universidad tiene la posibilidad, con el compromiso que han demostrado estos tres destacadísimos universitarios y los que no están, pero que participaron, de lo que la universidad es capaz de hacer. Y con su participación y con su ayuda y con su apoyo, creo que todavía podremos hacer mucho más y si no responder a todos estos desafíos, por lo menos dar una posibilidad y una esperanza.